El folclore El folclore argentino bien resguardado por la gente y no lo van a voltear así nomás, afortunadamente. Usted dijo que el folclore está celosamente perdido, guardado. No, cobijado, señorita. Cobijado por la gente del pueblo y olvidado por mucha gente que es la que tenemos. Todos somos responsables de eso, señorita. Usted, los jerarcas de la televisión y los jerarcas de la radio. Somos todos responsables de lo que está pasando con la música popular argentina. De alguna manera, bueno, tal vez mi interpretación a esta frase fue que cada uno de nosotros podríamos tener adentro de nosotros en la sangre el folclore y usted, bueno, es una de las privilegiadas que lo puede exteriorizar. ¿Cuál sería el mensaje? ¿Sobre la música nuestra? Que es extraordinaria. No es una música para bailar. Es para pensar. Yo no soy una cantante que canta tampoco tan fácil, ¿eh? No soy rubia de ojos celestes. No tengo un cuerpo armónico ni estilizado. Siempre le he hecho difícil las cosas para este pueblo realmente. Los cánones que los cuales se manejan no son ideal y lo mismo me quiere la gente. Tampoco me pinto para la gente. Soy bastante coqueta. No puedo adelgazar porque no puedo adelgazar, pero tampoco voy a... me voy a detener un envejecimiento. Mientras pueda cantar, me van a tener que aguantar. Entonces, por ahora, la voz está muy bien. Puedo cantar. Y en cuanto a los éxitos afuera, señor, llenar un teatro no significa un éxito. Es solamente el amor de la gente que me ha ido a ver esa noche. Muchas gracias. Gracias.